Y bueno, acerca de estas iniciativas y la nueva ley, la nueva reforma al Código Penal que incluye un nuevo delito, uno de nuestros equipos consultó a la ciudadanía. ¿Qué opina al respecto? Ante la nueva ley aprobada por la Asamblea Legislativa, la cual castigará con hasta 15 años de prisión a quienes se elaboren grafitis en inmuebles de propiedad pública o privada con alusión a grupos de pandillas, consultamos a la población. ¿Qué opinan sobre esta medida? Tienen que ver que sean alusivos al buen arte, ¿verdad? Sí, está bien, pues porque mancha la imagen de nuestro país. Hay bastantes lugares que se ven horriblemente por eso que hacen, ¿verdad? Pero eso sí me parece que está bien. Hay que diferenciar el concepto de grafitis porque hay unos murales que solo llaman a la vaganza y no se entienden. Es diferente hablar de murales, ¿verdad? Esta ley también contempla como un delito reproducir o transmitir mensajes o comunicados de pandillas en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, digitales e incluso en redes sociales. También tenemos la opinión de algunos ciudadanos. Yo pienso que sí se debe de estar informado, pero, o sea, ¿quién va a saber cómo va a llevar cada situación? No, pues ya no vamos a estar enterados de cómo está la situación, ¿verdad? Porque una vez las noticias se previenen un poco, ¿verdad? En la calle y todo y allá. Uno sabe más o menos por dónde caminar o por dónde. Que no está uno bien seguro, ¿verdad? Pero la seguridad primero la tenemos en Dios y después, pues, a cuidarnos. Eso que está malo porque tendría que estar uno siquiera informado de lo que está pasando, ¿verdad? Y ya en ese aspecto ya es bastante conflictivo. Por ahora, la población consultada asegura que toda medida que sirva para combatir el alto índice delincuencial y de violencia en el país es de gran aporte para la reducción de actos de criminalidad que enfrenta el país. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.